hola qué tal amigos bueno el día de hoy quiero mostrarles este descubrimiento que hice en estos días me encontré este amplificador que pertenece a una cabina activa y lo encontré en una chatarrería pues ya listo para para ser destruido y lo pude rescatar y traerlo aquí a nuestro taller para verificar si realmente está funcionando procedimos a desarmarlo vamos a quitar las tarjetas por encima vemos que cuenta con un amplificador de dos transistores de 120 watts un transformador toroidal además de sus tarjetas mezcladoras preamplificadoras y una tarjeta crossover o de filtro pasa bajo filtro pasa altos que la veo que no está funcionando puesto que le hace falta una resistencia y está rota pero vamos a verificar si la tarjeta amplificadora con sus dos transistores parece que son dos toshiba c5200 están funcionando correctamente realmente estoy muy emocionado porque me gusta mucho este tipo de aparatos en especial todo lo que tiene que ver con audio y amplificadores de tipo ab este es un amplificador monofónico de 120 watts con sus dos transistores de potencia parece que el diferencial el par diferencial y su amplificador es un circuito integrado entonces vamos a ver si está funcionando correctamente bueno después de ir desarmando poco a poco el amplificador vamos a sacar sus partes vamos a obtener todos los componentes y hacerles una limpieza general a comprobar en el nuestro banco de trabajos que no no haya cortocircuito en la salida o en la entrada ya que esta tarjeta cuenta con el puente rectificador e incorporado estos amplificadores funcionan con corriente ac que viene el transformador toroidal es es un transformador que tiene su secundario principal un tap central y ya después de desarmado vemos aquí que la tarjeta amplificadora no está rota no le hace falta nada no se le ven que tenga componentes quemados o dañados entonces creo que va a poder funcionar yo por encima tengo el presentimiento de que la tarjeta va a funcionar correctamente y eso es algo que me emociona puesto que la encontramos prácticamente en la basura y vamos a tener un gran amplificador para nuestro laboratorio porque no podemos ponerlo en venta para alguien que lo requiera para una cabina amplificada que se le haya dañado este amplificador las cabinas amplificadas de ciertas marcas genéricas es muy difícil encontrar estas partes en el mercado no las venden a veces cuando se dañan estas tarjetas se desecha la cabina completa entonces puede que alguien le pueda funcionar vamos a quitar el transformador toroidal después de haber quitado el disipador de aluminio pues debajo encontramos un tornillo que asegura el transformador toroidal vamos a quitar estos dos y con el transformador y solo la tarjeta amplificadora vamos a probar que esté funcionando correctamente la tarjeta amplificadora bueno amigos hemos quitado el transformador hemos quitado también las tarjetas y vamos a probarlo vamos a continuar con las pruebas con un multímetro que no hayan cortos en la entrada y en la salida de la tarjeta amplificadora aquí podemos ver las características del transformador sus secundarios y bueno ya aquí después de haber comprobado con el multímetro que no hayan cortos procedemos a conectarlo a la corriente eléctrica por ahora no voy a colocar el disipador voy a hacer una prueba rápida no lo voy a dejar mucho tiempo para que los transistores no se recalienten y sufran voy a colocar un parlante o bocina de 8 ohmios es pequeño es un parlante de 50 watts así que no va a exigir mucho la tarjeta amplificadora ya que como no tiene el disipador pues pueden sufrir los los transistores de potencia entonces en este momento procedemos a la conexión voy a conectar un celular para obtener música de allí y vamos a ver la prueba de sonido en vivo bueno ya empiezan a calentarse un poco los transistores así que no lo vamos a dejar por mucho tiempo solamente acabamos de comprobar que está funcionando correctamente que no hay cortos que está amplificando bien que no tiene ruidos así que estoy muy contento porque encontramos este amplificador en la chatarra y lo podemos poner a funcionar y por qué no podemos ofrecérselo a nuestros clientes para aquellos que necesiten este repuesto así que estoy muy contento quería compartir este descubrimiento con ustedes y cualquier cosa si lo necesitan si requieren alguno no deben comunicarse con nosotros un saludo para todos hasta luego y